Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Simplemente para aclarar un punto, nadie se está metiendo con sus hijos. Cada quien puede educarlos como guste y mande, y creo que ya tienen suficiente con tener padres y madres como ustedes. Ya es de más. Les comparto historias reales de personas que sufrieron Ecosix. A continuación les leo el testimonio. Me supliqué que se fuera, pero yo estaba inmovilizada. Te voy a ayudar a cambiar, repetía una y otra vez. Lo sentía dentro de mí, su aliento recorría mi rostro. Le supliqué que parara, pero no lo hizo. Su cuerpo se movía sobre el mío y sus brazos me apretaban. Me quedé inmóvil con la vista fija al techo. Testimonio de María X, una de las tantas mujeres lesbianas que en su absurdo intento de convertirlas en heterosexuales, le destruyeron la vida. Ser una persona de la comunidad LGBT no es enfermedad ni física y mucho menos psiquiátrica. No es un desorden genético, es simplemente una forma, un comportamiento y un estilo de vida, como lo es la heterosexualidad. Las mal llamadas terapias de conversión o Ecosix dejan de existir porque incluyen prácticas equiparables con la tortura y porque no hay nada que curar. Hace más de tres años, activistas de Sonora y hace más de seis años, colectivos como YAG, empezamos esta lucha para prohibir las Ecosix, esfuerzos para corregir orientación sexual y o identidad de género. Fue ahí donde escuché el testimonio de mi compañera Erika Salinas, después de ver su cortometraje para Sara, donde denunciaba todo lo que ella había vivido en una de esas terapias. Me parecía imposible de creer que existieran prácticas tan violentas, inhumanas y degradantes. Afortunadamente, gracias al trabajo de activistas de la coalición LGBT más Sonora y de la mano de la bancada naranja, logramos prohibir las mal llamadas terapias de conversión en Sonora. Sin embargo, la deuda sigue en México. A nivel federal lo han retrasado una y otra vez, como lo vivimos el día de hoy, que hicieron todo lo posible porque no se votara, pero aquí estamos. Pero por fin llegó el día de hacer justicia por cada una de las personas que han puesto en peligro sus vidas por esa terapia, por cada derecho humano violado, por cada niño abusado, adulto privado de su libertad y chantajes, que sólo han convertido un negocio basado en la desinformación y en los mitos. No les mientan, compañeros legisladores, lean el dictamen, no busca criminalizar a los padres. Al contrario, salvaguarda los derechos humanos. La homosexualidad, repito, no es una enfermedad mental. Y este dictamen no limita el derecho de las personas a buscar apoyo psicológico. Lo que busca es terminar con prácticas que sólo buscan la orientación sexual o identidad de género en las personas para curar algo que no se cura, porque ¿saben qué? No hay nada que curar. Gracias. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias.